¿Puedo subir al escenario? Sácamela acá, tenía una de acá No, agarré la espalda Ahora viene el espectáculo de verdadero Yo me voy, yo me voy No, 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 para para allá Suena bien Suena ¡Vamos! 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 Viene casi champán, ¿no? ¡Vamos! No, no, no No, 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 no Hala, Puedo decir que no tienen Que se vayan bien ¿Listo? ¡Chao! ¡Vamos! Si no leí las instrucciones Si leo las instrucciones voy a estar mucho mejor Vamos a tocar Yo creo que es chau incita ¿A qué? Sí, chau incita ¡Ya voy a cantar! Vóóóóóóóóóó Tienes mucho estilo ¿Ah, sí? Sí, tú también Ciencias No, 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 ¿porágrafes ca서도 que quiela? No, no, no Papi, las pagaste diezaros, que las use Mi amor estuvo jodiendo desde que llegamos a Sevilla De que querí ir a un tablao Un tablao, el tablao, el tablao Ayer se enojo porque no habíamos ido al tablao Hoy, vamos al tablao Ya, está llegando tarde, estaba genial Y corriendo por la calle de Sevilla ¡No lleva el tablao, no lleva el tablao! llegamos al tablao nos cobran por la cara de sociópata que puso mi papá al exclamar el precio de la jodita podemos entender que tenía un precio exagerado exacerbado y completamente atrapa turistas por el precio del tablao por favor carísimo y fue una hora de flamenco en el momento de mayor esplendor del recital realmente temblaban las paredes los chabones estaban así de papá se estaban rompiendo la tibia y el peroné contra el escenario y estaba sentada completamente dormida nosotros no lo podíamos creer pero me dormí y cuando cuando las notas fueron muy monótonas no puede ser el bullicio que había adentro retumbaba todo no podemos hablar o sea fue una hora de escuchar ruido que pasó me fui al baño y te tiraste el champán encima no me lo tiré encima del lado de papá tiró el champán al piso básicamente y para colmo vino la gringa que encima la que te tenía no era española era una gringa escuchamos a la gringa aprovechándose de un borracho para venderle la castañuela fuimos a la única mesa que se las vendió un producto oficial de tabla heredal no se venden acá y no por el internet claramente nos estamos enfrentando a una gran estafadora porque con tan solo entrar a mercado libre y buscar castañuelas en menos de un segundo me apareció este bellísimo par de castañuelas plásticas chicas para niños nuevas pero rayadas que me salen 980 pesos y llegan hoy te vas a acostarte te vas a acordar hasta dios me sacas la foto de la despa si para mamá mamá parante me saco una foto de papá vamo no vamo no vamo no vamo no vamo no vamo no vamo 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 Tengo unos dedos contendidísimos Todo está atrofiado De aplastar esta mierda de las intrusiones ¿Dónde está la tienda? Salimos y la gringa... Mami, por favor! Salimos y la gringa del tablao nos dice La castañuela, la castañuela Viene la castañuela con una pulsera La pulsera era lo que ataba la bolsita de plástico de la castañuela Nunca nadie nos estafó tanto como esa gringa Las colores de Sevilla me dice Me decía rojo La castañuela no es profesional Pero no es la más pedorra Es una buena castañuela Mi mamá le dijo, voy a poder hacer ruidito Sí, bueno, me la llevo Mamá, si o no sos la única pelotuda que compro la castañuela Castañuelas vendidas en la semana Una Pero fue la única que venía en el medio agosto Si sale una castañuela A mamá Falta respeto al flamenco lo que está haciendo mamá Mirá como la gente me reconoce en una bailaora Mamá, por favor es insoportable No quiero escucharlo nunca más en mi vida literalmente Con una hora fue más que suficiente Para no verlo escuchar nunca más Un cabrito Un cabrito Un cabrito No quiero escucharlo Mamá, eso es el borracho que le va hablando a la gente por la calle ¡Ole! 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 ¡Dame la catañuela! ¡Dame la catañuela! ¡No vas a comer más! ¡Te vas a sacarle el dedo! ¡Dame la catañuela! ¡Aprendí! Este no va a salir ¡No! La gente se copa con mi tonada ¡No! 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 ¡Estimulo! ¡Basta, ma! Un euro, un euro, un euro para escuchar todo este rock and roll ¡Bravo! 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 ¡Te aplaudieron, ma! ¡Hola! Es que ustedes no me creen que yo te di onda ¡La gente se dice ole! Lleva una hora tocando las catañuelas Gente de Sevilla es muy lindo, la verdad Si no fuera por la musicalización del orto que tenemos atrás Mamá tiene que tirar las catañuelas al Guadalquivis ¡Dame la catañuela! ¡No! Corroscones 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 ¡Qué asco el viejo ese! Corroscones ¿Qué significa? ¿Qué significa Corroscones? Si es una cuadra y escucha las catañuelas Dale las vueltas Ahí está Toma tu vueltas No, no, lleva, lleva, dale ¡Vos podés! ¡Mira, mamá! Hay dos juanísimas ¡Ay! ¡Una juanísima! ¡Dos juanísimas! ¡Dos juanísimas! ¡Una juanísima! ¡Vos podés! ¡Vos podés! ¡Vos podés! ¡Vos podés! ¡Vos podés! ¡Vos podés! Mamá, ¿no sabés cómo te miran el grupo de adolescentes que está adentro? ¡A dónde? Acá a mi derecha hay un grupo de adolescentes mirándonos, juzgándote, hablando de nosotros ¿Son puyas? ¿Es un macho o una hembra? No, hembra nada ¡Ay, mamá! ¡Yo tengo una igual! ¡Una mujer chiquitita! ¡Qué hermosa! ¡Nos vemos! ¿Querés? ¿No podés ir con ellas? ¡Ay, dos juanísimas! ¡Tiene! ¡Vos viste cómo te miró la chabona! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Mi amor es las dos! Se las llevó a la mierda, mami ¡Mamá! 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 Se suicidó la castañera ¡Mamá! be Gracias por ver el video.